Amanece Te habla Pero le falta amargura Es casi un niño Blanco como el Yogurt Sin ese toro que tú llevas En el pecho Fragilidad De flor Nada que ver con mi perverso Favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua envenenando Mi garganta Sin tus dientes que tortura Y en tus años no siento nada Hacer el amor Con otro Con otro No, no, no No es la misma Quig medicunken Salud Y ¡Gracias!